Ahora en San Pedro Sula, existe un lugar donde usted podrá encontrar los mejores productos y artículos para belleza que le ayudarán a conseguir el toque que siempre ha buscado o a surtir mejor y con calidad su negocio relacionado a la belleza femenina. Ya sea tienda por departamentos, salón de belleza, asesoría de imagen o cualquier otro relacionado. Colorton Beauty Supply, el supermercado de la belleza, pone a su disposición un completo surtido de tintes de las mejores marcas. Recuerde que el cabello es uno de los mayores atractivos en la mujer de hoy y el cuidado de este es una tarea de dedicación y esmero que requiere el uso de los mejores tratamientos de calidad profesional que le permitan alcanzar los resultados deseados. Además, en Colorton Beauty Supply, usted encontrará toda clase de accesorios para realzar su belleza desde planchas para el cabello, uñas acrílicas, kits de maquillaje, en tonos llamativos, vivaces, luminosos y de la mejor calidad. Ya sea para uso personal o para surtir su negocio, tienda o salón de belleza, en Colorton Beauty Supply, usted puede obtener los mejores precios en compras al por mayor o al detalle con la plena seguridad y garantía de que usted está adquiriendo lo mejor en productos y marcas de reconocido prestigio a nivel mundial. Tratamientos y diversidad de shampoos y acondicionadores que no solo te harán ver mejor, sino que te ayudarán a mantener una cabellera saludable y libre de caspa, resaltando el brillo y sedosidad que siempre has buscado. Las manos, una de las mayores preocupaciones en la mujer moderna. Pero con los productos de Colorton Beauty Supply, a partir de ahora será otra historia. Cremas hidratantes, suavizantes, exfoliadoras y una gran variedad de pinturas y esmaltes para que tus uñas luzcan los colores de moda. Venga a Colorton Beauty Supply y pregunte por nuestra extensa línea de pinturas y esmaltes con la más grande variedad de colores de acuerdo a las últimas tendencias de la moda. En cuanto a accesorios y utensilios de cuidado personal, en Colorton Beauty Supply usted encontrará una completa colección de pinzas, tijeras, espejos, limas y una amplia variedad en accesorios para el baño. Si usted busca un proveedor para surtir su negocio, recuerde que en Colorton Beauty Supply encuentra todo lo relacionado para el cuidado de la piel y el cabello, desde shampoos y cremas desmaquillantes hasta accesorios para manicure y pedicure. Así que no busque más, invierta en su negocio, baje sus costos, compre todo lo que necesita para su academia, salón de belleza, tiendas por departamento, comerciantes independientes o cualquier negocio relacionado a la belleza. Los mejores productos los encuentra en Colorton Beauty Supply, a precios sumamente bajos, con excelentes precios y facilidades a mayoristas. Nuestra tienda por departamentos ofrece soluciones para las diversas necesidades de nuestros consumidores, tales como tratamiento del rostro, piel y cabello. Somos la tienda más completa en accesorios para salones de belleza. Le invitamos a descubrir lo más nuevo y lo último en cosmetología. Todo lo que una mujer necesita para lucir realmente bella, está en Colorton Beauty Supply. Ubicados en la 6 y 7 calle, 4ta avenida, Barrio El Centro, teléfono 2550-6013 y 2553-4302. Colorton Beauty Supply, el supermercado de la belleza. La